Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Marcelo Garzón en esta oportunidad vamos a aprender a hacer una firma digital para poder utilizarla en nuestros proyectos, en nuestras cartas o donde sea necesario enviar nuestra firma digital para esto simplemente vamos a necesitar nuestro celular y un archivo de Word, vamos a realizar la firma en una hoja en blanco después que realicemos la firma vamos a tomarle una foto o un pantallazo con el celular a esta firma después nos la vamos a enviar a nuestro correo electrónico y vamos a seleccionar el icono de compartir, la vamos a compartir por medio del correo electrónico en este caso Gmail, para enviarlo a nuestro propio correo electrónico y tenerlo en nuestro computador después nos vamos a enviar a nosotros mismos a nuestro mismo correo y le damos a enviar en el loguito azul una vez que tengamos la firma en nuestro correo la abrimos y la descargamos yo la voy a descargar en el escritorio para que me quede fácil encontrarla ustedes también pueden descargarla utilizando el Whatsapp web o pueden utilizar también el cable de datos conectándose al computador para poder descargarla en mi caso lo hice entonces con el correo electrónico que es la forma más fácil de hacerlo una vez que la hayamos descargado vamos a encontrarla en donde la descargamos clic derecho, copiar vamos a borrar lo que habíamos hecho de ejemplo clic derecho, pegamos vamos a darle doble clic a la imagen para que se nos habilite este menú que es el menú de formato y vamos a darle la opción donde dice ajustar el texto y le vamos a dar delante del texto vamos a reducirlo un poquito tomándola desde una esquina y reduciéndola hasta el tamaño considerable voy a minimizar un poco para que sea mejor le doy clic y le doy en recortar la recortamos al tamaño deseado le damos clic por fuera le volvemos a dar doble clic para que se habilite la opción de formato vamos a la opción donde dice color y seleccionamos la opción definir color transparente y le damos clic en una parte donde esté oscura ya se nos convierte en una firma digital aunque tenemos unos colores por acá que todavía no nos quedan bien corregidos simplemente le damos doble clic y nos vamos a correcciones le damos en la última opción que quede más blanca volvemos otra vez a correcciones y le damos en la última opción dar nitidez a 150 por 100 y ya tenemos nuestra firma digital la podemos agrandar o volver más pequeña con muy buena calidad ahora si nosotros la queremos extraer y editarla así blanca para poderla enviar a alguna persona o alguna parte o algún correo electrónico vamos a hacer lo siguiente vamos a archivo le vamos a dar guardar como la vamos a guardar en el pc la guardamos en el escritorio recuerden que se llamaba autorización escritorio y le vamos a dar guardar una vez la tengamos acá en el escritorio vamos a habilitar la vista de las extensiones entonces vamos a abrir una carpeta damos clic derecho en acceso rápido y luego nos vamos a opciones en opciones nos vamos a la opción ver bajamos un poco y vamos a seleccionar la opción que dice ocultar las extensiones del archivo acá vamos a deseleccionar esta opción le damos aplicar y aceptar vemos que el archivo ya nos aparece con una extensión .docx que quiere decir que es un archivo de word nosotros vamos a cambiar esa extensión vamos a darle clic y vamos a cambiar el punto docx por .zip le damos enter le decimos que sí por acá nos aparece un error porque previamente debíamos haber cerrado este archivo le damos cerrar y ahora si lo intentamos de nuevo muy bien ya se nos comprimió el archivo ahora vamos a descomprimirlo para poder descomprimir deben tener instalado el archivo o el programa WinRAR para poder descomprimir archivos le damos clic derecho y le damos extraer aquí se nos extraen todas estas carpetas pero lo que necesitamos es esta que dice word vamos a ampliar un poco la vista la abrimos y nos vamos a la carpeta que dice media y acá tenemos ya nuestras dos firmas las cuales podemos utilizar en cartas digitalmente o compartirlas por correos electrónicos y bien amigos hasta aquí este video tutorial de la firma digital recuerden pasar por mi canal ayuda excel marcelo garzón donde doy clases de word y excel para personas principiantes y también para avanzados para que hagan todos los cursos y puedan aprender a dominar estas dos herramientas recuerden amigos que les hablo marcelo garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre ¡Gracias!